afirmaciones que un sector de la oposición, principalmente una persona, había realizado. Y lo que hay que explicar entonces, corriendo lo que es secundario, ir al fondo de la cuestión, que es que hay una persona que con muy mala intención, muy muy mala intención, pretende hacerle creer a propios y a desprevenidos que el intendente se quedó con un terreno que el municipio compró. Esa es la intención de esa publicación en Facebook, no habla ni de un decreto mal confeccionado, ni de errores administrativos. Intenta hacerle creer a la población que el intendente se quedó con un terreno. En el marco de una campaña de desprestigio que ya viene de antes, el intendente bien hablaba de una denuncia que es un disparate, que es una fabulación, que es un relato, que no dice nada, que no demuestra nada, que ni siquiera comprueba la más mínima cuestión de las que se nos acusa. Entonces, aclarar esto es lo importante, que ya bien lo ha hecho desde el punto de vista político el intendente y desde el punto de vista técnico el doctor Silva. Acá ha habido la adquisición por parte del municipio, es decir, por parte de todos los sanpedrinos, de un municipio que, recuerden ustedes, venía fundido, pudo, gracias a las políticas que estamos llevando adelante, comprar un predio que va a ser equipado para mejorar la calidad de vida de cientos de familias que viven en la tosquera. Entonces, me parece que lo que a los desprevenidos por ahí les pudo haber quedado respecto a que había una sospecha de corrupción, es lo que nos importa aclarar y afortunadamente creo que está todo dicho y se está aclarando. La estrategia de la oposición es constantemente mentir en aquella idea de que cuanto más mientan, alguna vez algo va a quedar. Bueno, no estamos dispuestos nosotros a que a los sanpedrinos le queden instaladas estas mentiras, estamos dispuestos a aclararlas cada vez que haga falta. Si iniciaron ya la oposición, la campaña para el año que viene, es un problema de ellos, pero les sugerimos que las campañas las hagan proponiéndole soluciones a la gente y no instalando mentiras que, como pueden ver, rápidamente se puede demostrar la realidad. Intendente, dos preguntas. Una, ¿a qué atribuye este tipo de maniobras políticas?